No huele a campo, a cuando se llena la yema, no sobra, ¿no? Vais a ver que simplemente rallamos un nada. Raya entera, la salida. Sí, se raya. ¿Vale? Esto, ya veis lo que lleva. Nada. Sí. Y... Y que le da sabor. Vamos a hacerlo con química, ¿vale? ¡Yuhuu! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a salir con esto. No, por tanto, no. Hombre, tenemos mocas, ¿no? Arrastras. ¿Vale? Y entonces, tú lo dejas ahí a rallar. Claro, claro. Lo dejas a macerar y lo invito, solo vas al cliente y ya va... Esto lo que tiene es que, tanto en agua caliente como lo que sería en alcohol como tal, agomatizan muy rápido, mucho. Vale. Entonces, le da un toque totalmente diferente a la gente.